La Vida Hoy resultó ser todo una mierda Yo que esperé convencer y nadie me espera Y pretendía volver pero el tren no llega Puedo cantar sin voz esta noche Mientos de versos deseos destoque Puñal en el corazón y sangre en las piedras La más pendiente atención de la edad La Vida Volví a mirar a esa fue realidad que me entre Y aunque pinta que permanece Solo es reina por siempre la muerte Y la vida es circunstancial Y me callo y aunque ahora me sangren las manos Por todo eso que llevo intentado ¿Cómo voy a dejar de saltar? 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 ¡Suscríbete al canal!